DJ Peligro ¡Ey! No me importa que usted sea mayor que yo, ¡oye! Cállate o te castigo ¡Cállate o te castigo! Cállate o te castigo Estás mal de la cabeza, ¿no? Cállate, cállate o te castigo Cállate, cállate o te castigo Cállate, DJ Peligro Cállate, cállate o te castigo Estamos saliendo hace meses, somos salientes No me importa que usted sea mayor que yo, ¡oye! Cállate o te castigo No me importa que usted sea mayor que yo, ¡oye! Cállate o te castigo Ella quiere látigo, látigo Ella quiere látigo, látigo Ella quiere látigo, látigo Cállate o te castigo Te castigo, te castigo Cállate o te castigo Te castigo Te castigo Te peligro Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Es mejor ¡Hey! ¿Somos enamorados o no? ¡No! ¿Qué te pasa? Tú estás mal de la cabeza, ¿no? Estamos saliendo hace meses, somos salientes Esa palabra ni siquiera existe Somos salientes Somos salientes Somos salientes Estamos saliendo hace meses, somos salientes Cállate o te castigo Estás mal de la cabeza, ¿no? Cállate, cállate o te castigo Cállate, cállate o te castigo Cállate ¡Pitch el peligro! Cállate o te castigo Estamos saliendo hace meses, somos salientes Cállate o te castigo Cállate o te castigo Cállate o te castigo Cállate, 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 cállate Cállate, 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 cállate ¡Cállate, cállate, cállate, cállate o te castigo! Cállate o te castigo Ya sabes qué significa eso, ¿no? ¡Cállate o te castigo! en el siguiente capítulo no tienes temor de que la gente te llame Candy porque ya si te llaman la que está sentada allí yo la voy a hacer conocida la he hecho conocida porque es una DJ Peligro